Hola que tal soy David Ochoa en esta ocasión con el Samsung Galaxy 580 un teléfono con Android que ya está disponible en México y por el cual nos preguntaron en alguna ocasión y por eso fuimos a conseguirlo para que ustedes lo conozcan esta es la caja es una caja pequeña como pueden ustedes ver y adentro tenemos obviamente el teléfono un teléfono negro de plástico y viene acompañado por sus accesorios en la misma caja podrán ustedes encontrar el cargador el cable y unos audífonos que ustedes pueden utilizar también como manos libres son audífonos de gomita en la entrada estándar de 3.5 del teléfono el cargador tiene la entrada micro usb como todos los android que se cargan por micro usb y además el cable que les permite transferir datos de la computadora usb al teléfono micro usb además de eso tiene evidentemente sus manuales manual del usuario y el software para que ustedes lo conecten a la computadora este teléfono es digamos el hermano menor del Samsung Galaxy S si ustedes conocen el Galaxy S o si han tenido en sus manos una tableta Galaxy Tab prácticamente ya saben lo que puede hacer este teléfono afortunadamente muchas de las funciones que encuentran ustedes en esos dos aparatos las encuentran también en este Samsung Galaxy 580 es un android con un con pantalla táctil conexión 3g wifi una cámara es así evidentemente si estamos hablando de un teléfono de gama media pues tiene una cámara de menos capacidad son tres megapíxeles pero las dos funciones son prácticamente las mismas tienen gps android wifi android 2.1 pueden ustedes ver videos dbix y también tiene dlna este protocolo para transferir archivos para visualizar archivos de manera inalámbrica vamos a ver que tiene por la parte de delante un botón físico que es el botón de home digamos y tiene dos botones ahorita se ilumina el de menú y el de regresar que no son físicos sino son táctiles por la parte de arriba únicamente la bocina atrás tenemos la cámara de 3.2 megapíxeles sin flash y ya esto es plástico por la parte de abajo nada únicamente en el micrófono por la parte de un lado el botón para volumen y por el otro lado nada en la parte de arriba tienen ustedes el conector de 3.5 milímetros para conectar audífonos o hermanos libres que han incluido tiene la conexión usb micro usb de hecho y el interruptor de apagado que también sirve para bloquear y desbloquear este teléfono lo apretamos y vemos la pantalla que hay que deslizar para que aparezca ya el android en sí esta versión tiene siete pantallas de home en donde ustedes pueden poner widgets o también shortcuts aplicaciones y si se dan cuenta esas cuatro abajo siempre permanecen como es android 2.1 tienen ustedes esta barrita que les permite de un solo toque activar o desactivar ciertos servicios como el bluetooth wifi etcétera como es android 2.1 debería tener fondos de pantalla animados pero esta versión no lo trae tiene ustedes el menú de aplicaciones mensajes contactos y el teléfono en sí que les lleva a la manera de marcar el registro de llamadas favoritos o contactos los contactos se sincronizan con su cuenta de google aquí están las aplicaciones vamos a ponerle la música ese es el reproductor de música le ponemos una de ellas le voy a bajar el volumen por completo para que ustedes vean simplemente les quiero mostrar que aquí tenemos la indicación de 5.1 canales sonido su round que está disponible obviamente lo tienen que conectar aún a través del conector multimedia a un aparato que soporte esa esa configuración vamos de aquí apretando home y la música sigue sonando allí arriba miren está la indicación de que está sonando vamos a bloquearlo están escuchando los audífonos por ejemplo y quieren cambiar de canción lo desbloqueamos y tenemos acceso directo a la música ahí donde está este como disco compacto me dice que canción estoy escuchando lo puedo detener avanzar o regresar eso desde la pantalla bloqueada de su android si quieren ustedes meterse bueno pues ya se van directo a la aplicación en donde está la música corriendo y ya vieron la barra de notificación tenemos algunos servicios ahí listados como wifi bluetooth silenciador y vibrador todos ellos están accesibles aquí desde la barra de notificación o si ustedes tienen este widget que les mostré hace rato pueden hacerlo como más les sea fácil este teléfono como les mencioné al principio tiene algo que se llama de lna que aquí se llama all share y que les permite aquí está y que les permite conectar a través de la red wifi su teléfono para que algún algún archivo que tengan ustedes aquí en el teléfono lo puedan ver por ejemplo una televisión para que puedan ver un archivo que está en la computadora en su teléfono o alguna de estas combinaciones esto se llama de lna hay algunas televisiones algunos aparatos algunos gadgets como no sea playstation 3 el xbox que ya lo tienen y aquí viene ya listo para usarse con su samsung galaxy 580 y como les digo muchas de las otras cosas que están disponibles en la galaxy tab y en el galaxy s están aquí en esta versión de galaxy tienen la tienda de aplicaciones de samsung tienen acceso a youtube a su mail hay diferentes cuentas de mail que pueden ustedes dar de alta y por motivos extraños que hemos mencionado en otras ocasiones las aplicaciones de google no están disponibles este teléfono en la parte de atrás trae un android pero en esta que es la versión de tercer no dice google y si ustedes quieren usar el buscador vamos a agregar el buscador como parte de los widgets android widgets buscar este buscador no es el buscador de google desafortunadamente trae un este widget está ligado al sitio de telcel y bueno entonces lo que ustedes tendrán que hacer será conseguir las aplicaciones por ejemplo gmail y google talk que se las quitaron de fábrica en la versión telcel pero que están disponibles en internet para que ustedes las tengan y puedan disfrutar su android a como debe de ser pueden ustedes tener aplicaciones como foursquare skype whatsapp angry birds las que les mencioné youtube la versión también de youtube además de las que ya vienen aquí tiene radio fm pueden ustedes usar google maps con gps y es un android de gama media que está disponible no nada más con telcel sino con movistar y el precio aproximado es de cuatro mil pesos si ustedes lo ven así tal cual no tienen mucha onda no está como x pero por dentro y con el android que tiene es completamente recomendable para hacer un teléfono android de gama media como les dije aproximadamente cuatro mil pesos aquí en méxico con telcel o con movistar por último quiero mostrarles que otra de las cosas buenas que tiene este teléfono que heredó digamos de los otros es el swipe con este teclado suave en lugar de que ustedes tengan que ir letra por letra simplemente pueden deslizar su dedo y aparece la palabra hola si necesitan distinguir entre acentos o no les da la opción como estas así de sencillo este es el teclado suave que está también disponible en este samsung galaxy 580 que ya está en méxico al precio que les dije aproximadamente cuatro mil pesos con telcel o con movistar pues este es el galaxy 580 con android 2.1 un muy buen teléfono de gama media y esta fue la reseña en byte podcast 6.1 mío 6.11 6.11 6.125 6.11 6.217 7.1 6.1 SNIE 7.199 7.121 8.121 9.121 9.221